Analia Franchín filtró la decisión de Telefe sobre futuro de Hey Mammon, el canal resolvió que desde que se destapó el escándalo mediático ilegal que tiene que ver con acusaciones de abuso sexual en contra de Hey Mammon las autoridades de Telefe decidieron dejar a un lado al conductor y buscarle un reemplazo a fin de que otra figura siga adelante de la peña de Morphe. Y si bien hasta ahora ha tomado el mando jerogina barbarosa se rumorea que hay dos posibles candidatos para quedarse con el puesto que escolta Jessica Sirio desde la época en que acompañaba al querido y fallecido Gerardo Rosín. En tanto se barajan nombres para reemplazar a Hey, en Implacable se entrevistaron a Analia Franchín y de paso le consultaron qué información maneja al respecto ya que de lunes a viernes comparte con la actriz y conductora en Ala Barbarosa. Teniendo en cuenta el antecedente legal de Mammon, quien en realidad, y tal como figura en su reene y se llama Juan Martín Rago. La periodista contó lo que sabe en cuanto a la desvinculación del artista luego de que Lucas Benvenuto lo acusara de abuso sexual cuando, según el denunciante, tenía 14 años. Creo que Georgina arregló para estar todo abril, comentó Franchín al tiempo que arrojó una candidata que a ella le gustaría. Dejando en claro que Soledad Pastoruti le parece una buena apuesta para ese rol televisivo la panelista de Telefe Sumo, es divina. La vi en el casamiento de Lizzie Tagliani y está divina, explicó. En tanto todas son especulaciones y el propio Hey reconoció que aún tiene contrato con el canal de las pelotas hasta finales del 2023. Analia disparó, nosotros no tenemos ni idea. Lo que resolvió el canal, creo que es lo que se ha publicado. Que estaba desvinculado y que tenía contrato hasta fin de año.